¡Hola chicos! Bienvenidos nuevamente a este canal. En este super día les tenemos un nuevo video. Y se trata de armar ese lindo carrito. ¿Y cómo? Se lo vamos a mostrar a continuación. Ese lindo carrito vamos a poder armarlo con las piezas que trae aquí. Vamos a sacarlas una por una todas las piezas y al final vamos a terminar de armar ese lindo carrito. ¿Quieren acompañarnos? ¡Entonces vamos chicos! Chicos, vamos a ver que este lindo carrito trae cuatro planchas. Una, dos, tres y cuatro planchas. Vamos a sacar todas las piezas que encontramos aquí uno por una. Está bien, pero con mucho cuidado sin romperlas. Porque si las rompemos ya no vamos a poder armar el carrito. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno chicos, como seguimos viendo, aún estamos sacando todas las piezas porque son muchísimas piezas. Y al fin terminamos. Ya hemos sacado todas las piecitas. Ahora sí vamos a tener que unirlas unas con otras. Por ejemplo, aquí vamos a buscar dentro de todas las piezas donde está el otro número uno. ¡Me für Chinger! Así vamos a choc, pero lo contamos de la carne. Por aquí encontramos el número 3, y aquí es el número 4. Ahora, de igual manera, aquí encontramos el otro número 3, y vamos a sacar esta piecita, y aquí es el número 4. Y ahora vamos a meter esta pieza aquí, 3 con 3. ¿Ven? 3 con 3, y 4 con 4. Y ahora vamos a meter esta pieza aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bueno chicos, en este momento estamos viendo... ¡Oh bueno! Estamos poniendo el techo a nuestro carrito ¿Por qué? Porque si el carrito no tiene techo, nos mojamos Cae la lluvia, cae el anizo O hay mucho sol Nos vamos a enfermar, ¿está bien? Es por eso que vamos a poner nuestro techo Y chicos, no se olviden de regalarnos un super like Y comentar Que tienen saluditos solamente en el sí Y les vamos a mandar saluditos en el próximo video ¡Gracias! 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 Bueno chicos, vamos a juntar 3 llantitas Para que la llantita se gruesa Y cuando juguemos, las llantitas no se doblen Porque si no se van a doblar Y nuestro carrito no va a poder avanzar Y vamos a meterlo aquí con mucho cuidado ¡Ven! ¡Listo! Lo mismo vamos a hacer en el otro lado Vamos a juntar 3 llantitas Que estén bien colocadas Y tengan su ruptito por aquí Y vamos a meterlas acá ¡Gracias! 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 Bueno chicos, ahora si tenemos nuestro carrito casi listo! Pero nos faltan 4 vicitas Las cuales vamos a ponerlas acá afuerita. ¿Para qué? Para que las llantas no se puedan salir. Ya que así se sale el carrito. ¿Está bien? ¡Está bien! Vamos a ajustar estas piecitas. Con mucho cuidado porque son piecitas de cartón. Hasta el fondo. Así. ¿Ven? Y ahora las llantitas que están ahí atrás no se van a salir. Porque si no se sentarían como estas. Y se pierden la pieza, ¿vieron? Y es para eso que sirve esto. Para poder engancharlas acá. Con mucho cuidado, vamos a colocar la última pieza. Aquí está, chicos. Tenemos nuestro auto completamente listo. Hemos armado el auto que está aquí. Lo encontramos aquí. ¿Vieron? Igualito. El número 6, color rojo. Con sus llantitas. Está aquí también. Terminamos nuestro lindo auto. ¿Les gustó, chicos? Sí. Ahora vamos a aprender los colores. ¿Quieren aprender los colores? Sí. A ver. ¿Qué color encontramos aquí? El color... Rojo. Rojo, chicos. ¿Y rojo en inglés es...? Red. Rojo red. Aquí encontramos el color negro. ¿Y negra en inglés es...? Black. Black. Este es el número... 6. Y bueno, chicos. Este fue el video de hoy. Espero mucho que les haya gustado armar este lindo carrito. No se olviden de regalarnos un like, suscribirse acá abajo y activar la campanita. ¿Para qué? Para que cuando colgamos un video no se pierda ninguno. Comenten, chicos, dejando sus saludos. ¿Está bien? Nos vemos en el siguiente video. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!